Música Hola viajeros, bienvenidos a otro video, este video es para la sección de saca el mapa Y esta vez vamos a Monterrey, me van a acompañar Bueno el viaje fue en autobús, hicimos como 4 horas porque siempre es más lenta en autobús Pero bueno, ya estoy aquí, me vine con Omnibus Plus porque te hacen descuento cuando compras en línea para que compren por ahí Y porque nunca he batallado, está a gusto y nunca tenía ningún problema Pero bueno, ya estoy con mi amiga Vanessa que no está aquí porque está trabajando, porque trabaja Pero en sí yo llegué ayer, llegué como a las 4 de la tarde y luego me fui a la central al trabajo de mi amiga Y luego comimos ahí y luego nos dimos para su casa Ya tengo otras compañeras, les enseño Miren nomás, modelazo Está él y está Ramona que no sé dónde está Pero es básicamente la misma pero más clarita, como blanquita Y ahí eventualmente saldrá en el video, pero bueno, me observa este gatito mucho Ya me dejé tocarle y acariciarlo, pero me da alergia, o sea no es que se me cierre la garganta pero además estornudar Pero no importa Bueno como sea, ayer les digo que fuimos a, llegué y me fui al trabajo de mi amiga y luego de ahí nos vinimos por acá Yo no recordaba la cantidad de tráfico que hay en Monterrey, está horrible O sea me llevo sentencia en Ciudad de México, hicimos como 2 horas para llegar a su casa O sea no estuvo padre pero bueno, ella tenía clase de maestría y se conectó manejando y estudiando Se conectó en el teléfono y ya Pero bueno la cosa es que ayer llegamos, yo estaba muy cansada porque antier me dormí como a las 3 de la mañana Por la maleta y así, en el autobús no me dormí y luego pues llegué a trabajar Entonces como eso de las 12 le dije de que ya vamos a dar verdad Y también ya estaba muy cansada entonces nos dormimos Y bueno ya, hoy es viernes, hoy vamos a ir a comer, comer, cenar con una amiga de ella a un lugar que venden sushi Entonces cuando esté ahí grabo, no sé si quiera salir ella Y a veces me siempre les digo, si quieren salir salen, si no salen es porque no quisieran Pero si no me he perdido, o sea las grabo así de que con quien estoy pero a lo mejor no hablan, no sé Y mañana es el gran día porque mañana es el concierto de Ana Paula de Extasis Tour ¡Ah! ¡Qué bucea! Estoy súper emocionadísima Es a las 8 y media pero vamos a irnos más temprano O sea la ilusión es poder verla y pedirle un autógrafo o algo así Pero si no, no pasa nada con ver el concierto estoy feliz De hecho Vane va, yo vine a Monterrey porque el concierto era aquí Y Vane me quiso acompañar a ver el concierto Este, porque pues a sí le gusta la música de Ana Paula pero no es fan como yo Pero gracias Vane por acompañarme Y bueno esa es la historia, cuando estemos en el restaurante grabo Y si Vane quiere presentar la dejo que se frente para que conozcan a otra amiga A otra de mis amigas que no vive en Torre Pero bueno, allá la conozco desde que estaba en Kinder Pero sí necesitamos muy, muy buenas amigas en secundaria y de ahí para acá Pero tenía 4 años que no la veía Esto es para que, lo escuché Michelle Porque Michelle me lo aclamaba que no había ido a visitar a Saltillo ¿Se acuerdan que acabo de ir? Que no la veía 3 años Bueno, bueno, entonces la veía, ella sí la veía Nomás no la visitaba Y a Vanessa sí, de plan, no la había visto O sea, no sé qué decir que ella la había visto Porque ella tampoco iba para Torreón Entonces la vi y me sentí muy feliz Porque fue como que, ay, mi niña, yo la amo Pero bueno, dejen trabajo un poquito Y luego ya, cuando esté allá, les enseño O el camino o lo que sea que pueda grabarles Para que me acompañen Hola, viajeros ¿Qué creen? Aquí está Bonnie Hola Existe, es real Y sí que se viene el video, no le da pena Entonces, ahorita ya es sábado Hoy es el concierto, estoy muy emocionada Y me va Ahorita vamos a ir a vernos con un grupo de Dreamers Que son fans de Ana Paula Al auditorio Cito de Banamex Que vamos a vernos a las 3 Porque vamos a ir como psychos A ver si vemos a Ana Paula Entonces, sí, sí la vemos Me obligaron a prenderme un baile Y se lo aprendió Es una excelente alumna Y aparte, a todos me dicen que sí Entonces también es culpa de ella Hace mucho frío en Monterrey Ha estado lloviendo, está nubulado Entonces, mi agujita es una falda No sé cómo me vaya a ir Pero, bueno, no importa Está padre Entonces la intención les digo Es llegar ahorita al sitio de Banamex Conocer a los chavos Porque no nos conocemos Támonos una foto Ver si vemos a Ana Y luego, yo creo que nos vamos a quedar ahí Porque yo no conozco el parque fundidora O a lo mejor sí, pero no me acuerdo Y luego, si no vemos nada así interesante Nos regresamos Y a las 6 volvemos Que se supone que es cuando abren las puertas Pero ahorita primero vamos a la farmacia Vamos a Walmart A buscar cosas Y pues ya Cuando esté ahí les grabo Los chavos dijeron que sí que van a seguir en el video Entonces, pues los voy a poner ahí Y en alguna parte del video pongo sus Instagrams Por si los quieren seguir O que se sigan entre ustedes Y pues ya ¡Acompáñenos! Hola Bueno, ya estamos en el parque fundidora Ahí está el sitio de Banamex Estamos buscando a los otros chavos Que se supone que están por aquí Gracias, están a su mano todos allá Están allá Creo que sí Ahí hay gente Mucha gente ¿Quieres ir? Mira, vamos 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 a traicionar a los amigos del club de fans Todo sea por Vamos a ir a ver Es que hay mucha gente allá Esta señorita que me traen el frío O sea, yo ni siquiera era tan fan de Ana Paola Yo venía cantando a Bonnie Pero ya es fan Es que queremos verla Y ya nos dijo un chavo que se escucha Que está ensayando Pero Obviamente está dentro, ¿verdad? Pero aquí hay mucha gente Pero no sé a los poppers que dijeron Saluda, ¿cómo te llamas? Yo soy Karla ¿Qué se llama? Yo Alejandra Alejandra Marica O chihuahua O chihuahua Pablo Pablo Que ya es Vanessa Yo soy Kim Bueno, ya los encontré Estamos aquí Estamos haciendo el cartelón Y está O sea, aquí estamos viendo hacia la reja Que da a donde están ellos Pero Si el guarda el TV Te baja Porque uno de ellos No sé quién fue Se trepó a la reja Y pues ya le hicieron de pedo Pero bueno Vamos a sacar telones Vamos a hacer ruido Vamos a grabar historias Etiquetar a los bailarines de Ana Paola A ver si alguien nos ve Que creemos que si Regista Paulito Que es amigo íntimo de Ana Paola Porque lo subió al escenario En el Malafama Tour Entonces es como que nuestra esperancita De que nos vea Pero si no, X Igual está padre la experiencia ¿Verdad? Uy, padrísimo Vamos a grabar Vamos a grabar Los encontramos ¡Holi! Ya estamos en el auditorio Y miren Aquí están todos Surreales Y estamos esperando unos poquitos Para tomarnos la foto grupal Con cartelitos Y luego ya en el concierto Grabaré poquito Porque prefiero verlo Y disfrutarlo Pero bueno Quiero que los conocieran Para que vean que son reales Son reales Son reales Pablo Hola A ver Outfit check Picnic check Picnic check Outfit check De blanco De rosa De rojo Beautiful De café para oídos En el teléfono A por ahí Este está igual A ver Tú tienes hasta aquí Vean Ay, oye O sea, ya lo habían visto Aquí no te he dado vista Ya lo habían visto Aquí hay dinero Miren Me han hecho uso tu bolsa Hola Ya tengo visto también Pero aquí está ¿Te grabaste tu bolsa? No Ya, para la rayera de cabo Ojalá A ver A ver ¿Tú Merch? ¿Cuánto te costó? 500 A ver ¿Por qué tú lo quitaste De tu borrito? Que Ajá Y me vale ¿Verdad? Jajaja ¡Jajaja! 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 ¿Qué es lo que 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 No tengo la culpa, no siento, no tengo la culpa Que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los menes se asustan Lo primero es que seas soltero, con cerebro serina en dos Que este bueno va de tercero y de paso tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, 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 no lo dejo, mira que no, ya no lo suelto, no Que si me voy con malruma, no, no, dicen que ya trae Ozuna No, no, yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala cama Yo no lo he mintido, si me da la gana, no estoy conmigo, de fin de semana Que me ven a las estrellas sin llevarme al cielo, las promesas para lanzar se las lleva el viento Vuela, que vuela, que se perdió, si hay un culpable, esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no me confundero Vuela, que vuela, que se perdió, si hay un culpable, esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado Así que sí, si lo quiero para mí, pero al indicado no me confundí, tu ritmo y tu madre ¡Gracias! 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 Duró una hora, empezó media hora tarde, son diez y media, pero ya se acabó y estuvo otro pedo Los bailarines, el outfit, no hubo ningún herido, no se rompió nadie Ella tan preciosa, pero nos faltó como que ese plus que pasara algo, pero súper recado Nos faltó drama, nos faltó drama Se nos romperon piel Ajá, y no cantó el mundo de caramelo, ajá, exacto Bueno, qué opinaron, digan No, diez y diez, se me hizo muy rápido, pero porque lo estábamos disfrutando también Sí, sí Y porque aparte estuvimos aquí desde las tres, acuérdense Por pendejes, aquí estuvimos desde las... Nos recibió, nos quedamos esperando todavía Pero nos entrevistó Televisa o quién era? Sí, fue Televisa Televisa nos entrevistó para que busquen la entrevista Hay de dos por los cuales me puedo quedar apónica A ver Por estar desde las tres bajo nueve grados con lluvia esperando a que saliera ¿Hm? O por gritar ahorita O por abajo O las dos Y luego hay otros Dreamers que están por allá en una puerta, vamos a buscarlos Y óptima que estemos ahí Regresamos ¡Dana! 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 ¡No, no, no, no! ¡Porque! Bueno, ya regresamos, fue una odisea. Les pongo un contexto. El concepto duró una hora. Estábamos en la zona Billo en Oro, que es la segunda zona más cercana al escenario, porque no encontré más adelante. Caldó todas, no hubo ningún accidente, todo bien, pero hicimos la persecución. Estuvimos afuera de El City, como van a poder ver ahorita, como dos horas esperando que saliera la camioneta de Ana Paola. Y todo iba perfecto, estaba súper bien, pero llegó puto multimedios. Esperen por las malas palabras, pero es que nos dio coraje. Llegó multimedios con una cámara y pues ya arruinó todo. Y después Vanessa me hizo el grandísimo favor de ir hasta el hotel donde estaba quedando Ana Paola. O sea, es que quiero que visualicen. Íbamos como si hubiéramos rápido y furioso en su carrito, que es un carro a cuatro puertas, siguiendo a una... ¿Qué camioneta era? ¿Como Lincoln? Sí. Sí, o sea, ha sido una camioneta blanca, a madres por la constitución y luego por un túnel en la lluvia. O sea, yo me sentí en película y le dije, bueno, quiero chocar, no me quiero morir por decir a un artista, pero no. Todavía llegamos al hotel, la vimos entrar y todo. O sea, bueno, bajar al asesoramiento después de ella la perdimos. Pero había otro fan que tenía un informante adentro del hotel y él nos dijo que si salía, salía por el otro lado del hotel a cenar. Sí, es que salía. Entonces para esto ya eran las 12. Entonces fuimos a dar la vuelta con el carro al hotel y nos salió. Estuvimos poquito, ya dijimos de que ya, ya ahí muere. Y ya nos fuimos, pero fue una experiencia que nunca se me va a olvidar. O sea, ni siquiera la pudimos ver, pero fue tan divertido porque, o sea, había gente loca contigo y luego Vanessa todo me decía que sí, vamos a seguir a Ana Paula. No, no, o sea, increíble. Y en torneo voy a intentar hacer lo mismo. Pero bueno, aquí está Vane. ¡Venga equipo! Ocupada haciendo algo y no la puedo grabar. Pero en recompensa a todo su gran labor y esfuerzo, le he hecho cuatro casadillas. Le digo que son las que tenía más caras de su vida porque, se los juro, me paseó por todo Monterrey. Aparte, antes de llegar al concierto, me llevó a Office Depot porque ahí va la niña a hacer cartulinas, a hacer papelitos, a imprimir una foto de otra fan que me pidió que le imprimiera su foto, a comprar paletas que brillaban en la oscuridad. O sea, no, esto fue un proyecto, no, grande, grande. Estuvo muy, muy padre. La cosa es que me divertí. Si tienen la oportunidad de ir al concierto, vayan, está padre. Les digo, en mi caso duró una hora. Yo sí hubiera querido que durara más. Pero interactuó con la gente, la niña canta brutal, los bailes están wow. O sea, todo, todo, todo me gusta. No es porque sea fan, también a Vane le gustó. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, también le gustó. Y aparte te terapea en el concierto, entonces también, eso está padre. Buenos días, viajeros. Ya despertamos, son como las, va a ser la una. Y ayer regresamos a la casa, como la una también, ¿verdad? Más o menos. Como la una de la mañana, después de una super odisea, hicimos una locura, fue una noche loca, patrocinada y empujada a hacerse por Vanessa. Porque Vanessa fue la que estaba manejando y a todo decía que sí. No, estuvo genial. La cosa es que, ¿se acuerdan que les había dicho que fui a buscar unos regalitos con José? Bueno, aquí están los regalitos. Y ya vamos a ir a ver a Eric, a Marilu y a su niña, a una plaza. Pero antes de eso, vamos a ir a buscar una ropa para Vane. Estarán los mandados que tienen que hacer. Y nos van a acompañar. Entonces, pues eso. ¿Algo que les quieras decir? ¿Qué te pareció a ti el concierto? Yo creo que ya me puedo considerar una dreamer, por todo lo que realizamos el día de ayer. Y si alguien tiene opiniones sobre los trajes que me voy a probar, por favor compartan. Son para una boda de una amiga, se casen diciembre. Sí. Así que ya quedan ahí en el comentario. Y sí, definitivamente Vane se ganó el título de dreamer a puño y a espada, de verdad. Pero ya que estoy con Eric, lo grabo también para que los salude. Porque hace mucho que nos salga en este canal. Y pues a ver qué hacemos. Gracias. 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 DED y estamos en la salita vamos a comer en señoras con chitas y pesitos ya no se dan en su segunda la historia es que fuimos a buscar churros pero no encontramos churros, encontramos una panería y están sus panecitos y bueno nos conformamos con eso, hace rato fuimos a la plaza que les dije que les enseñó como estaba atascadísimo de gente, o sea me dio ansiedad, horrible, yo tenía años que no me daba así, o sea no me sentía tan incomoda en un lugar por la gente que había, a mi me dio asco y a Kim le dio ansiedad es que déjenme, les doy mi crítica constructiva y mi queja a la sociedad, estábamos en las tiendas y es el buen fin entonces obviamente estaba lleno, ese no es el problema el problema es que la gente parece como animal o sea fuimos a una tienda y me da descuento para la ropa había mucha demanda pues a mucha gente comprando así, y está bien eso pero la gente entra, se mide y luego no les queda o no les gusta o se les cae, no sé qué pasa pero había un punto en el que yo volteaba hacia ver la tienda y en el piso estaba la ropa tirada que todo mal colgado o sea se veía el lugar sucio entonces dije yo, ¿cómo te pueden dar ganas de venir a comprar ropa a un lugar así? y tú como persona, o sea como cliente como dices, ¿cómo te hace bien dejar la ropa tan mal? o sea si tú fuiste por un servicio pues ayuda a que esté en buen estado y que se te antoje regresar pero no, la gente no es así por eso me gusta la gente entonces mejor nos fuimos y ya estamos aquí en la casa y vamos a ver una serie que se llama 1899 1899 ah no, se llama The L, no sé qué ah sí, sí, sí The L World Generation Q Generation Q yo no he visto ni una pero me voy a resumir para poder verla con ella y ayer vimos una película que se llama The... ¿cómo se llamaba? El Prodigio Ah, El Prodigio es un asco Florence World no, con Florence, ¿cómo se llama? no, no sé la que salía en Midsommar la Florence que salía en Midsommar total, no, no la vean o sea, es de Netflix y está como en el top no sé qué pero no, o sea se los juro que la película dura dos horas algo y se puede ver terminando en media hora para lo que trate y para la resolución que tiene sí que se las apoye pero no me importa se las ahorro pero bueno vamos a ver la serie y yo creo que ya nada vamos a grabar más por hoy así que hasta mañana y es que hasta mañana consigo un espumador de leche ay, me enamoré es awesome lo pueden utilizar para hacer capuchinos pero también tecitos yo hago te chai o te de jengibre con ¿qué te dije? con cardamomo y canelano sí y es excelente ah, y otra cosa última no grabé los outfits que se probó Vanessa pero pero díganme ustedes qué opinan si fuera una boda se pondrían un traje color rojo o un traje tipo de piel negra y utilizarían suéter abajo o blusa o camisa o camisa saludos suscríbanse ah, ojito para mujer entonces sí, suscríbanse y díganos eso gatito no hagas eso y bueno voy a cerrar aquí el video pero si te gustó regálenos un like suscríbanse activen la campanita déjenos sus comentarios síganos en instagram elbestimra y que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye bye